Y le pregunto a todos, ¿cómo realmente llego y reinvento un negocio? Imagínense que son la palomita, güey. Yo soy el de la semillita de abajo. Así vengo durante muchos años. Luego llegó una pandemia y me tumbó mi negocio. Luego vino un problema en la cadena de suministros y me tumbó mi negocio. Luego vino una inflación que hoy en día apenas empiezan a hablar que hay una inflación y afecta mi negocio. Si tengo tantos factores que vienen y están afectando mi negocio, la pregunta que se hacen todos, ¿cómo estoy reinventando mi negocio? Yo me preocuparía si el día de hoy sigo haciendo lo mismo que hacía el mes pasado o el mes antepasado o el año pasado. Porque te aseguro que alguien de tu competencia sí se está reinventando. Y aguas, porque probablemente pudiera comerse tu mercado. Reinventarse no significa que el primer plan que voy a sacar vaya a funcionar. Significa que te reinventes todas las veces que sea necesario para que funcione un negocio. Hoy tenemos incluso que estar dispuestos a hacer mucho más de lo que hacíamos. Hay algo que estuve viendo de un estudio que hicieron sobre una universidad de Estados Unidos, de cómo afectaba la cadena de suministros cuando alguien hacía un pedido muy grande. Hicieron un simulador, hicieron un pedido muy grande a una cervecera, quitándole el 80% de la capacidad a esa cervecera. Hicieron un pedido muy grande de cerveza. Lo hicieron y en el momento que recibieron el pedido, no dijeron que no. En el momento que hicieron y dieron la orden, la entrada de la orden, en ese mente afectaron a toda la cadena de clientes que ya tenían porque no podían producirlo. Eso se llama que hubo un efecto látigo posteriormente porque muchos de los clientes que tenían atrás tuvieron que ir a buscar soluciones porque tuvieron un cuello de botella en una de las fábricas. Lo que hicieron en este estudio es simular lo que está pasando actualmente con la cadena de suministros. Y algo que comentaban ellos es que el problema es que en los negocios actuales no estamos acostumbrados a tener simuladores de problemas. Vivimos en nuestro mundo conforme viene, pero nadie se está simulando un problema para saber qué pudiera hacer ante un problema. Entonces cuando nos llega una bronca, no sabemos muchas veces qué hacer. Nos quedamos sentados a esperar qué es lo que pudiera pasar o cuándo crees tú que se va a solucionar el problema en el mercado. Cuando no es cierto, ¡aguas! No estamos teniendo simuladores de problemas y no estamos reinventándonos por nuestro propio negocio. Y ese sí es uno de los problemas grandes que tenemos.